Buenos días, Venezuela. Traemos el mejor pronóstico para ganar y para acertar en los Juegos de Lotería, Loto Activo, La Granjita, Franklin Herrera, con el pronóstico de hoy domingo. Buena información, 2 de abril del año 2023. Traemos buena información, Venezuela. El día viernes ganaron los afiliados VIP con buena información. 2 de 2 es información con su horario de sorteo. El día jueves también le demos uno solo, el número 18, el burro, para la 1 de la tarde y comimos cochinos, fritos. Buena información con Franklin Herrera. Información caliente. Recuerda nuestro teléfono de contacto a través de 0412-988-3529. 0412-988-3529. Únicamente vía WhatsApp para la gran información especial que tenemos para los suscriptores hoy domingo. Así que anótate al ganador, sal de perdedor y recuerda que somos los únicos que jugamos con horarios de sorteo. No te damos 5, no te damos 6, no te damos 10. Para todo el día te damos información VIP con horarios de sorteo, Venezuela. Bueno, tenemos información caliente. Le dicen Franklin, tenemos que dar esa información, dar una etiqueta, por ejemplo, el día de hoy domingo. Claro, hoy domingo vamos a esa etiqueta dominguera. Todo el mundo a enviar la palabra domingo a través del 0412-988-3529. Únicamente el día de hoy ya está activada la palabra domingo, domingo, domingo a través del 0412-988-3529. Donde vas a obtener la tendencia más fuerte que vamos a tener para el loto y la granjita. Por tan solo un monto mínimo económico por 20 bolívares. Puedes enviar la palabra domingo, domingo, domingo a través del 0412-988-3529. Muy temprano en la mañana vamos a estar enviando a todo el mundo esa palabra domingo. A partir de las 6 de la mañana la palabra es domingo, 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 domingo a través del 0412-988-3529. Gran información. Los VIP ganaron el día viernes y ganaron con la información para el día jueves. O sea, en dos días hemos pegado tres pero con horarios de sorteo. Lo importante es con el horario. Eso es lo más importante. Ganar con el horario. Bueno, señores, hoy domingo, buena información, 08, ratón, retrasada esa información, el ratón, el ratón, perdón, el número 8, el ratón, número 12, el caballo, el caballo, el número 31, Lapa y el número 35, la jirafa. 08, 12, 31 y 35, la información de Franklin Herrera para el día de hoy. Bendiciones para todos, mucho éxito, mucha prosperidad. Y recuerda que está activada la palabra domingo para que estén ganando con Franklin Herrera. Bendiciones para todos.